por lo tanto donde comienzo mi hermano esta semana me mandó este documento el cual no tiene un autor personal no tiene un único autor la duda de mi hermano era más como cuál es el autor que yo pongo en este documento y creo que es una situación la cual no nos es muy ajena porque ya nos ha tocado situaciones en las que no necesariamente tenemos un único autor entonces voy a utilizar este ejemplo de este documento para hacer una entrada manual en el botero cuáles son los datos bibliográficos básicos y esenciales que utiliza un sistema de citas para poder colocar los datos y como colocamos las citas dentro de nuestro trabajo académico así que esto lo que vamos a ver de forma muy simple entonces yo voy a crear aquí una nueva carpeta le voy a poner análisis de suerte aunque ya cuando tenga aquí mi carpeta le voy a aplicar aquí en este botón de más yo no tengo muy bien conciencia de qué tipo de formato es este documento pero bueno también nos tenemos aquí esta opción de documento por lo tanto no tenemos que preocupar mucho y lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a llenar estos datos algunos de los datos más básicos importantes es fundamental es el título este si lo tenemos que poner y tal vez esto aquí también como subtítulo ok el siguiente punto tiene que ver con el autor aquí en el autor tenemos varias opciones también tenemos como autor revisto que no sé qué se refiere esto también tenemos aquí el colaborador el editor y el traductor nosotros y bajamos un poco vemos aquí que hay un responsable de edición por lo que aunque no tenemos y en la carátula un autor porque esto no fue propiamente por sólo una persona tenemos la certeza de que tenemos aquí un editor vamos a poner morales aguilar y después alvar el resumen no interesa porque al final nunca va a aparecer parte del resumen en la referencia ni en la cita por tanto eso no interesa nada lo que interesa aquí es la editora esta sí es importante lo tanto aquí aparece que esta publicación es propiedad intelectual del instituto colombiano agropecuario otra de las cosas importantes es la fecha es 1992 ahora una vez que colocamos los datos bibliográficos dentro del gestor lo que voy a hacer es voy a abrir un word ahora tú cuando instalas botero que te aparece aquí este cuadro esta ventana donde tú haces la conexión entre sotero este gestor y el prestador de texto es bien importante que el gestor esté abierto porque es en caso de que esté cerrado no se establece conexión entre estas dos aplicaciones que debe establecer una conexión así que es bien importante tener aquí el sotero abierto si no no va a funcionar vamos a agregarle aquí colocar una cita tenemos aquí varios sistemas de citación los más conocidos pero voy a dejar aquí en a pase de medición le voy a dar aquí en la lengua en mi caso yo utilizo y el portugués así que lo voy a dejar así entonces lo pueden cambiar a español o inglés guardar las citas como campos recomendados o como marcadores que vamos a dejar lo que está recomendado actualizar citaciones automáticamente y aquí nos va a aparecer nuestra cita y nosotros buscamos por el título de nuestro documento fertilización en diversos cultivos poner y la acción ahí aparecía la estación en diversos cultivos de aquí ahí está y aquí lleva parece mi cita imaginemos que tenemos una cita directa lo único que tendríamos que venir es aquí en agregar o editar la biografía y el sistema de biografía y el sistema de biografía y el sistema de seleccionar la cita y nosotros sabemos la página le pondríamos la página voy a inventar una página página 47 le doy enter y aquí nos colocaría nuestra cita directa tendríamos aquí página para poner la bibliografía solamente sería cosa de y agregar o editar biografía y el sistema lo que hace es identifica cuáles serán las citas que estaban aquí arriba en este caso morales aguilar y nos coloca todos los datos bibliográficos que nosotros pusimos dentro del gestor o sea y nos los acomoda de acuerdo a los estándares y los parámetros que fueron establecidos por APA 7ª edición es bien útil y es bien fácil trabajar con gestores bibliográficos porque acelera mucho el proceso de crear las citas las referencias tanto eso es una forma muy útil y muy simple de trabajar las citas manuales con el gestor bibliográfico sotero